Siempre es bueno divertirse. Este verano 2019 me tocó ir a la playa con mi hermano Cristian y mi brother. Así que la vamos a pasar chévere en Playa Santa Rosa. ¡Salud! ¡Ese sí! ¡Habla, pe, mascota! ¿Qué hay, pe? ¡Claro, pe! ¡Chantumadre, pe! ¡Haz, pe! Estamos con la gente en la playita Santa Rosa. ¡Haz, pe! ¡Haz, pe!